Muy buenos días a todos, aquí en Bali las 9 de la mañana, en España las 2 de la madrugada. Nada, recién acabo el entreno, casi dos horas de entreno, y un entreno que me gusta mucho hacer y que creo que os puede servir. A mí me gusta hacer, lo que voy a decir es muy importante que siempre lo consultéis con un profesional, ya que cada cuerpo es diferente y cada uno se adapta de manera diferente, pero una vez hayáis consultado y veáis que vuestro cuerpo se adapta bien, pues a mí el entreno que me gusta mucho es el que he hecho hoy, que es correr por la mañana, 12 kilómetros en ayunas, por la playa, un entreno que aparte de fortalecer mucho las piernas, porque corres por la arena, pues te ayuda bastante a bajar peso, porque las ayunas bien llevadas, y para mí bien llevadas significa correr a baja intensidad y un volumen que cada uno vaya acostumbrando poco a poco, al mínimo síntoma de mareo, malestar, pues abandonar el entreno, pues te permite bajar bastante bien de peso y ponerte en forma rápido, que falta nos hace. Y luego he llegado al gimnasio, he hecho la serie de abdominales, que ya visteis que puse ayer, y he hecho una serie de ejercicios de squats para fortalecer las piernas, y luego después del fortalecimiento de las piernas, después de correr y los squats, he hecho una transferencia, una pequeña transferencia del ejercicio a la cinta, y así pues las piernas retienen que todo ese ejercicio de fuerza, pues en este caso lo he destinado para el correr. Así que siempre que hagáis ejercicios de fuerza, si hacéis bici o corréis, o triatlón, pues hacer el ejercicio donde queréis que la fuerza vaya destinada, así el cuerpo irá memorizando. Pues nada, aquí pequeño consejo, pequeño entreno de hoy, sobre todo cuidado con las ayunas. Hasta pronto.